¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rojo, para comentar en la noticia que estás propalando. Brevemente, en relación, por ejemplo, no existe, por ejemplo, en relación a las vacunas un cronograma, pero lo que existe son fases, fase 1, fase 2 y 3. Daniel, Daniel, no quisiéramos tocar el tema de las vacunas, nos queda poquísimo tiempo para la pausa. Quiero ir al tema de Rafael López Aliaga, por favor. Sí, mira, Rafael López Aliaga, las empresas de él deben exactamente 28.400.000 soles, ¿no es cierto? Eso está en la etapa de cobranzas coactivas. Correcto. Las cobranzas coactivas se originan cuando la SONAD ya votó las vías administrativas. O sea, vale decir, estos contribuyentes, de los cuales él, el representante, no han respondido, no han honrado las deudas por los tributos y ahora están en la etapa de cobranzas coactivas. De acuerdo, yo tengo aquí un cuadrito, tengo un cuadrito de las deudas de Rafael López Aliaga a través de sus empresas. Por ejemplo, Perú Val, en el 2006, perdón, debía o debe 17 millones y picos. Perú Holding de Turismo, 2013, más de 7 millones. Perú Hotel Machu Picchu, 2015, más de 2 millones, casi 3 millones. Perú Inmobiliaria, 2005, 592.000. Marzano Palas, en el 2017, 97.000. Perú Hotel 2006, 76.000. Sumado eso da más de 28 millones de soles que le debe en tributos, seguramente en coacción coactiva a los peruanos. Mi pregunta es, ¿estamos hablando acaso de un candidato presidencial quebrado o en situación económica en sus empresas complicada? Ya, hay una reflexión muy importante sobre el particular. Más adelante podemos ver que las empresas Latin Security Corporation y Acres Investment, ¿no es cierto?, de las que también hay representantes legales, están siendo investigadas por el posible delito de erosión tributaria, que no es lo mismo que erosión tributaria. O sea, tenemos que diferenciar lo que son deudas coactivas en el Perú, ¿no?, de los delitos, los presuntos delitos de erosión tributaria. Me acuerdo de la radiografía que estás presentando, este contribuyente definitivamente goza de buena salud económica y financiera, ¿no? Bueno, así cualquiera hace fortuna, dejando de pagar impuestos en el país en el que tú operas, bueno, cualquiera hace fortuna, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer es, y cualquier contribuyente para evitar cualquier riesgo político, ¿cómo un candidato puede pretender gobernar un país si está debiendo impuestos al país, al Perú, ¿no es cierto?, con los cuales el Estado deja de atender servicios básicos como educación, salud, y pretende gobernar un país. Bueno, creo que pretende el propósito. Ahora, un ratito, Daniel, 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 evasión sí hay. Porque ya se ha constatado, está comprobado la evasión. Lo de la ilusión que usted menciona, eso todavía está por verse. Está investigando que en sede fiscal. Ahora, me parece, si no me corrige, él era uno de los presuntos implicados en Panama Papers, ¿o no? Sí, afirmativo. Definitivamente la investigación fiscal inicia a raíz de la publicación de los Panama Papers. Ahí entera la Fiscalía a investigar. Si ponemos, si ponemos, que la Intendencia de principales contribuyentes nacionales, que es la encargada de investigar estos delitos, conjuntamente con la Fiscalía lo están haciendo, ¿no? Me recita creer que no lo están haciendo hasta ahorita, ¿no? Sí, ya no iba a entender un informe, inclusive, por el tiempo transcurrido. Esto comenzó el año 2017. Entonces, para terminar, entonces, no es verdad que esté quebrado. Sí tiene, digamos, éxito empresarial, vamos a decir así, claro. La forma y lo que estamos investigando aparentemente no es lo legal, pero sí es un hombre. Él, el otro día, dijo, yo tengo más dinero, más plata, soy más exitoso que César Acuña, ¿no? Entonces, sí es un hombre que sí es exitoso, de acuerdo en eso. Lo otro está todavía por investigarse. Lo que sí también es cierto es que ha estado evadiendo impuestos por más de 28 millones de soles, que espero los pague en algún momento. Daniel, le agradezco su comunicación, ha sido muy amable.